A ti, madre y padre de familia, trabajador, trabajadora, abuelo, abuela, joven, adolescente, niños, vecinos, queremos invitarlos a todos a formar parte de una red de solidaridad y comunión con aquellos más cercanos, sobre todo con los más necesitados, pues en medio de esta contingencia que vivimos hay alguien que nos necesita y que seguramente está muy cerca de ti, requieren alimento, una llamada, medicamentos o saber simplemente que no están solos, comencemos ya con ellos, con los que tienes más cerca a tejer esta red, porque hoy en medio de esta situación sabemos que no estamos solos y juntos vamos a salir adelante. Gracias por ver el video.